Después La luna en sangre y tu emoción El anticipo del final En un oscuro nubarrón Luego irremediablemente Tus ojos tan ausentes Llorando sin dolor Y después La noche enorme en el cristal Y tu fatiga de vivir Y mi deseo de luchar Luego tu piel como de nieve Y en una ausencia leve Tu pálido final Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio, tu angustia Y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción Después Vendrá el olvido O no vendrá Y mentiré para reír Y mentiré para llorar Torpe fantasma del pasado Bailando en el tinglado Tal vez para olvidar Y después Y después En el silencio de tu voz Se hará un dolor de soledad Y gritaré para vivir Como si huyera del recuerdo En arrepentimiento Para poder morir Todo retorna del recuerdo Tu pena, tu silencio, tu angustia Y tu misterio Todo se abisma en el pasado Tu nombre repetido Tu duda y tu cansancio Sombra más fuerte que la muerte Grito perdido en el olvido Paso que vuelve del fracaso Canción hecha a pedazos Que aún es canción